¡Ey, amiguitos buana de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Bueno, mirad dónde estoy. Ahí lo podéis ver en la pared, si veis bien el título. Podéis ver que estoy en el Consejuni de Sabios, como ya hacía tanto tiempo. Bueno, aquí ha habido un JAR, un nuevo inquilino. Está aquí por los fondos, vaquilla 77. Por ahí está haciendo cosas. Y no sé qué deciros, chavales, pues que de momento se acabó el Consejuni de Sabios, porque lo tenemos complicado para hacer nuestras tertulias y eso. Y deciros que nada, que nunca se sabe si algún día volverá, pero que de momento tengáis paciencia esas cositas. Eso os enseña una nueva adquisición. Y para compensar, os digo que en breve vuelve el rastro mantero. Por lo cual, quizás, pues haga un billete. ¿Por qué no, chavales? Y volvamos a lo de antes. A ver las cositas que se pillan, si se pilla algo raro y eso. Vamos a enseñar aquí al coleguita de Viva el Fari. Viva el Fari, eh. Viva el Fari, de Garciardo. Bueno, chavales. Pues nada más que deciros. La Virgen. ¡Adiós! Pues nada más, chavalitos. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Clicar al like. Y hasta aquí este billete informativo sobre el Consejo de Sabios, el cual, pues puede que vuelva algún día, puede que no. Cuidaos en la carretera, un y amiguitos buena. Y hasta otro billete, chavalitos cubita. ¡Gracias!